Y bueno, en esa ayudantía vamos a ver el costo fijo por mano de obra. Existen dos maneras de hacer este costo fijo por mano de obra. La primera manera es que me dé el tiempo exacto que vienen trabajando el personal. Me puede decir, no sé, vienen trabajando dos años y cinco meses o un año y tantos meses. Esa es la primera manera, que me dé un tiempo exacto cuántos vienen trabajando. La segunda manera es la siguiente, que me dé una fecha diciendo que estos trabajadores vienen trabajando desde el 20 de junio del año 2019 y así. Yo debo calcular cuánto tiempo vienen trabajando hasta la fecha actual. Bueno, esas son las dos maneras que se le puede llegar a preguntar el costo fijo por mano de obra. La manera que ustedes puedan llevar el tiempo, puedan sacar cuánto tiempo vienen trabajando y la primera manera que les dé el tiempo exacto que vienen trabajando. Para esto voy a buscar el formulario. ¿Se acuerdan que yo les pasé un formulario al comienzo del semestre? Bueno, al comienzo, al grupo de WhatsApp. Así que vamos a buscar ese formulario del correo. Donde está formulario de costos. Y si ustedes han visto el formulario que yo les he pasado, el cual he elaborado, en la parte de acá dice costo fijo por mano de obra. No vamos a entrar así en teoría para estar discutiendo esto. Lo vamos a asumir la teoría. Vamos a tratar de ser bien prácticos. Y así un breve repaso. Un trabajador que trabaja recibe 12 sueldos en un año. Cada mes recibe un sueldo. Ahora, en un año de trabajo, el trabajador recibe un sueldo más por internización. Que está explicado acá. Aparte, recibe medio sueldo por vacación. Que está especificado acá. Y recibe un sueldo por aguinaldo. En teoría, un trabajador recibe anual 14,5 sueldos. Eso no vamos a discutirlo. Ya queda claro. Los motivos los puse acá bien detallados. Cada que tiempo reciben. Y vamos a tratar de hacerlo más didáctico. O sea, no tan así aburrido. Esto es medio mecánico. Una vez que ustedes sacan el tiempo. Bueno, pero quiero que ustedes se memoricen que al año un trabajador recibe 14,5 sueldos. Eso es lo más principal del costo fijo por mano de obra. Ya lo demás van a ver que es un poco de lógica y netamente mecánico. No es tan difícil, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este ejercicio acá? Lo primero que yo hago es leer el enunciado y sacar qué datos me está dando. Y a ver, empecemos a leer qué me dice este enunciado acá. Me dice que en una panadería se tiene la siguiente lista de trabajadores. Dos panaderos. Lo voy a poner de un color. ¿Qué más me dice? Un vendedor de on. Lo voy a poner de otro color. Me dice que cada uno cuenta con un sueldo de 1,800 boliviano y 1,700 boliviano respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Como me dice que el sueldo es de 1,800 y 1,700 respectivamente, ¿qué es lo que está primero acá? Los panaderos, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el sueldo de los panaderos? Va a ser de 1,800 boliviano. Y lo voy a poner de ese mismo color, digamos. Ahora, este 1,700 bolivianos, ¿de cuál sería? Sería el vendedor. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más me dice el enunciado? Todos llevan trabajando dos años y tres meses en la panadería, ¿no? Acá ya me da el tiempo en el cual los trabajadores vienen trabajando, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner de un color amarillo. Y con esto ya lo demás es, ya no me interesa. Yo solo quiero saber la cantidad y el tiempo que vienen trabajando. Cuando ustedes vean un ejercicio de mano de obra, ustedes tienen que verificar primero cuál manera va a ser. Si va a ser de la primera manera, que me da el tiempo exacto o que yo, o de la segunda manera en el cual yo voy a encontrar cuánto tiempo vienen trabajando. Al darme acá el tiempo exacto, porque me dice todo bien trabajando dos años y tres meses. Entonces, esto se hace más fácil, ya no. Ya la tengo casi toda, ¿no? ¿Y qué es lo que hago acá? Existen dos maneras. ¿Podemos hacerlo por regla de tres simple? ¿O quieren que les explique la forma mecánica que se hace esto? ¿Cuál manera prefieren hacerlo? La de tres simple. Ya, la de tres simple. Bueno, primero empezamos por la mecánica y después la de tres simple. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? ¿Qué tiempo vienen trabajando todos los trabajadores? Si ven la pantalla. ¿Cuánto es el tiempo que vienen trabajando? Trabajando tres meses. Muy bien. Trabajando tres meses. Entonces, acá pongo dos años y tres meses. Hasta acá, como me dice acá el enunciado, todos llevan trabajando. Yo voy a asumir que los dos panaderos y este vendedor llevan trabajando el mismo tiempo. En algunos enunciados va a decir, digamos, todos llevan trabajando o los panaderos llevan trabajando dos años y tres meses y el vendedor se incorporó cinco meses después, cinco meses antes o demás. Le puede plantar acá un trabalenguas, pero yo debo saber identificar. Como en este caso me dice que todos llevan, todos vienen trabajando, así que pongo esta fecha, han ingresado todos. Así especificando, ¿no? Ya, si es que no fuera así, tendría que especificar. Es lo más primordial. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo hago ahora es, hago acá un cuadrito de Excel para sacar o menos algo. Yo acá voy a sacar la cantidad de trabajadores que voy a tener. Acá los trabajadores, porque tengo, si bien recuerdan, tenemos a dos panaderos y tenemos a un vendehorno. Así que pongamos acá trabajadores. Y acá tengo que, voy a poner los sueldos que reciben. Y acá voy a poner el factor de, un factor de tiempo que vienen trabajando. Y por último pongo el total. Ahora esto lo voy a hacer un cuadrito y lo vamos a hacer de forma normal en el Word. Esto voy a acomodarlo y ya. Ahora lo que hago es copiar este cuadrito y voy a pegarlo acá. Lo que se debe hacer o lo que yo acostumbro a hacer siempre que veo ese tipo de costos es lo siguiente. Comencemos acá en el cuadro a poner la cantidad. Les pregunto, como tengo acá dos panaderos, voy a poner acá de cantidad, tengo dos personas, dos panaderos. Ahora, los trabajadores. ¿Qué trabajador va a ser acá? Los panaderos. Ahora, ¿cuánto es el sueldo de los panaderos? ¿Alguien me puede decir? 1.800. Perfecto, 1.800 bolivianos. Eso es lo primero. Esto vamos a sacarlo después. Ahora pasemos al siguiente. ¿Qué tengo? Tengo un vendedor, ¿no? Cantidad, tengo uno. El trabajador es un vendedor, le damos. ¿Y su sueldo de cuánto va a ser? 1.700 bolivianos. Muy bien, 1.700 bolivianos. Este factor es el factor de tiempo que vienen trabajando. Lo vamos a calcular de forma mecánica. Es muy sencillo. En un momento se los voy a explicar, cómo se saca eso. Voy a tratar de acomodar algo bonito. Y esto lo pongo en color rojo. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a sacar el factor, el tiempo que vienen trabajando. Así que acá voy a poner una casi ecuación, se podría decir. Y vamos a poner una sumatoria. El factor que vienen trabajando los trabajadores es lo siguiente. ¿Acá cuánto tengo? Tengo dos años. ¿Y qué dijimos hace rato? ¿Qué es lo que hemos quedado? Quedamos que un trabajador, ¿cuántos sueldos recibe en un año? 14. 14. Muy bien. Entonces, acá pongo, si va a ser de forma mecánica y muy sencilla, pongo lo siguiente. Como son dos años, voy a poner el 2, porque son dos años. Entonces, ahora vamos a poner el año de trabajado. Un año tiene 14,5. Voy a multiplicar por 14,5 sueldos. Esto lo voy a poner de color negro. Bueno, ya. Ahora, ¿qué voy a poner? Ya tengo acá los dos años. Lo siguiente que pongo es los meses más. ¿Cuántos meses vienen trabajando? Tres meses. Muy bien. Pongamos acá tres meses. Entonces, como son tres meses, voy a poner acá los meses, que son tres. Ahora, ¿qué más voy a poner? Primero, ¿se acuerdan que yo tengo la vacación y aparte tengo el aguinaldo? Ahora, yo voy a sacar el duadécimo aguinaldo y el duadécimo vacación. Esto se puede sacar por regla de tres, como les dije, pero yo lo prefiero hacer de forma mecánica, porque ¿para qué chifarme tanto si lo puedo hacer más sencillo? Así que los voy a poner algo así. Esto va a ir así, siempre, siempre va. El duadécimo aguinaldo va acá 12, más, acá pongo otras fracciones. Y el duadécimo vacación va a 24. Y la pregunta de acá, ¿el duadécimo aguinaldo y el duadécimo vacación? ¿De dónde proviene? Proviene de los meses que viene trabajando el trabajador. Porque si ustedes recordarán que un trabajador trabajaba, recibía 14,15 sueldos anuales. Ahí incluía su medio sueldo de vacación, incluía su aguinaldo, incluía todo, ¿no? Pero para estos tres meses vamos a sacar el duadécimo aguinaldo y el duadécimo vacación. Para no ponerlo tan complicado, lo que se acostumbra hacerlo de forma mecánica es lo siguiente. Como yo tengo acá tres meses, lo que pongo acá en el duadécimo aguinaldo, pongo el 3 sobre 12. ¿Por qué 12? Porque es duadécimo aguinaldo. Y acá tres sobre 24. En un momento vamos a hacer la regla de tres para que podamos verificar que es tres sobre 12, pero es, como les digo, algo, una pérdida de tiempo hacerlo así por regla de tres. Pero esa es la manera más mecánica de hacerlo. Y acá les voy a poner más o menos como nace. Esto, este 3 sobre 12 es el duadécimo aguinaldo. A ver. Voy a bajar más abajo. Ya, este 3 sobre 12 va a ser el duadécimo aguinaldo. Ahora, este 3 sobre 24 va a ser el duadécimo vacación. Y si ustedes meten esto a la calculadora, ¿cuánto les va a dar el factor? Todo esto. ¿Cuánto les sale? Doscientos cincuenta y nueve sobre ocho. A ver. Doscientos cincuenta y nueve sobre ocho. ¿Alguien puede confirmar este valor, por favor? Está bien. Ya. Antes que hagamos por regla de tres, ¿se entendió esto o no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cómo sacamos el factor del tiempo? De catorce con, perdón, de doscientos treinta y nueve. Cincuenta y nueve sobre ocho. Esta es la manera más fácil de hacer, ya. ¿Está claro esta parte? ¿Se entiende? Antes de que lo verificamos por la regla de tres, ya. Vale, está bien. Vamos a preguntar a la Sara. Compañera, a ver, Ingrid Rubín Viveros. ¿Entendió esa parte? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Cómo lo veo? Creo que está ocupado. Bueno, vamos a pasar. Entonces, ¿el factor de cuánto va a ser? De doscientos cincuenta y nueve sobre ocho. Y como todos llevan trabajando el mismo tiempo, se va a repetir doscientos cincuenta y nueve sobre ocho. Ahora, este tres sobre ocho es la manera mecánica, cómo se hace, ¿no? En teoría se puede hacer por regla de tres y acá lo vamos a ver, para que quede bien. Y el aguinaldo, veamos el tema del aguinaldo. ¿Cómo es el aguinaldo? Este, es medio sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? Perdón, aguinaldo es un sueldo y vacaciones medio sueldo, ¿no? Entonces, haríamos lo siguiente. Yo digo acá, ¿cómo era? A ver si era uno sobre doce. Sabemos nosotros que en un año, bueno, el aguinaldo, un aguinaldo, un sueldo, es cuando viene trabajando doce meses, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Yo qué tiempo vengo trabajando? Vengo trabajando tres meses, ¿no? Así que acá pongo una X. ¿Y acá qué pongo? Pongo tres. Porque son tres meses, ¿no? Y si hago esta regla de tres simple, ¿qué es lo que me queda de mano? ¿Cuánto es el valor de X de esta regla de tres? Acá sería, por si acaso, tres meses por un sueldo. Y acá sería doce meses. Entonces, ¿de acá qué se va a ir, digamos? De acá se va a ir, ¿dónde está la ecuación? Veinticinco, Sandro. Perdón. Tres sobre doce. A ver dónde está. Ya, perfecto. De acá se va a ir, por si acaso, los meses. ¿Con qué? Con los meses, ¿no? ¿Y qué me quedaría acá, ya? X me queda tres sobre doce, ¿no? Y ese tres sobre doce es el duodécimo aguinaldo, ¿no? Es por eso que les digo que no, acá no es, no recomiendo hacer la regla de tres porque es una pérdida de tiempo. Es mejor ocupar de forma mecánica que es lo mismo, ¿no? Y como han visto acá, lo podemos hacer de regla de tres simple y así sacamos acá el duodécimo aguinaldo, ¿no? De esta manera acá. Para hacer el duodécimo vacación es lo mismo, ¿no? Si vemos acá el formulario, en vacación es medio sueldo. Entonces, podemos hacerlo de la misma manera, ¿no? Y va a salir tres sobre veinticuatro. Pero veamos, ¿no? Veamos qué nos sale. A ver, esto lo voy a copiar. Sabemos nosotros lo siguiente. A ver. César como todo. Qué pelea. Ya. Ya, ahí está el duodécimo aguinaldo y acá voy a poner el duodécimo vacación, digamos. Y esto voy a subir un poco más arriba, ¿no? Ya. No queda más que hacer. Pongo acá el duodécimo vacación, digamos, si quieren hacerlo. ¿Qué decía el duodécimo vacación? Que en un año, ¿cuánto sueldo recibe por la vacación? Recibe medio sueldo. Ahora, esta regla de tres, ¿cómo la haría? Multiplico tres por un medio sobre doce. Y esto más o menos, si lo podemos adecuar, ¿cuánto le sale la X? Esto sería algo así, ¿no? Para hacerlo más. Para que vean cómo hace esa parte. Acá sería uno sobre dos sueldo. Y se acuerdan que lo que hacíamos en el colegio, multiplicamos extremo con extremo, medio con medio. En este caso, este tres que haría acá arriba, este dos se va a multiplicar con el doce. Y esto me sale lo siguiente, me sale tres sobre veinticuatro. Tres sobre veinticuatro, sueldos. Y así nace el duodécimo aguinaldo y el duodécimo vacación. Por eso les digo que no es conveniente hacer regla de tres porque es una pérdida de tiempo. Es mejor hacerlo de forma mecánica, poner de golpe, primero, como son dos años, multiplico dos por catorce coma cinco. Como son tres meses, pongo los tres meses y saco el duodécimo aguinaldo. Tres sobre doce. Ahora, si fuera acá cuatro meses, ¿qué es lo que cambia? Acá pongo cuatro. Acá pongo cuatro. Y acá pongo cuatro. Eso es lo que cambia, ¿no? Si fuera acá cinco meses, acá pongo cinco, acá pongo cinco, acá pongo cinco. Y así viceversa, ¿no? Es la manera más mecánica, ser más rápida de avanzar. Y es la que yo recomiendo. Seguramente el lucro lo explicó así, ¿no? O lo explicó con regla de tres. Pero bueno, ¿quedó clara esta parte de duodécimo aguinaldo y duodécimo vacación? ¿Alguna duda sobre esto? Todo, claro. Ya. ¿Cuál es más fácil? ¿Hacer así de forma mecánica o prefieren hacer la regla de tres para saltar? Obvio que acá sale decir, meten a calcularse de otro valor, ¿no? Tres sobre doce sale más simplificado, ¿no? Sería un cuarto, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Puede ser mejor hacerlo así. Yo les aconsejo hacer de esta manera. Yo lo hice así en mi examen y me puso bien. Porque el lucro lo explicó en una ayudantía particular hacerlo así, cuando yo era estudiante, ¿no? Nos dijo, no pierdan el tiempo y háganlo así, ¿no? Yo hice caso y, bueno, me puso bien. Bien, entonces, háganlo así. El consejo mío. ¿Qué es lo que hago para sacar el sueldo? Lo que hago es lo siguiente. Yo voy a multiplicar. Para sacar el costo total por mano de obra, voy a multiplicar esta parte. Miren, la cantidad, que son dos. ¿Por qué? Voy a multiplicarlo por el sueldo, que es 1,800. Y voy a multiplicar por el factor de A. Ahora, esto, si ustedes meten a su calculadora, ¿cuánto les sale acá el total? Multiplicando 2 por 1,800 por 259 sobre 8. 116,550. 116,550. ¿Clavado o hay decimales? Clavado. Perfecto. Ahora, para sacar el total de los vendedores, voy a multiplicar lo siguiente. Voy a multiplicar este 1 por el sueldo, que es 1,700. Y voy a multiplicar por el factor, que es esto. Mamá, mamá, mamá. ¿Y esto cuánto les sale? 55,037,5. 55,057. 0,037. 0,037. 0,037. 0,037. 0,037. Perfecto. Entonces, ¿cómo saco el costo fijo por mano de obra? El costo fijo por mano de obra solamente es la sumatoria de estos totales. Entonces, acá lo que hago es sumar. Si ustedes pueden sumar, por favor, esto. ¿Cuánto les sale? 171,587,5. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Si sale así. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, esto lo voy a poner acá arriba. Primero. Lo que voy a hacer, o lo que yo voy a hacer, es que acá voy a decir que el costo fijo por mano de obra. Esto no. Que el costo fijo por mano de obra. Copiar mejor el formulario. Copiar mejor el costo fijo por mano de obra. Y voy a poner lo siguiente. A ver, acá y después. Esto es igual. ¿A qué es igual? Es igual al total de acá. Este sería el costo fijo por mano de obra. Pongamos de color. Así que este costo fijo lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Por si acaso, esto se puede hacer en Excel. Es más fácil. Creo que Lucas lo enseña. Pero, ¿para qué hacerlo en Excel si el examen no es en computadora? Es a mano. Pero sí se puede hacer en Excel. Dicen que es la más fácil. Entonces, acá va a acabar el ejercicio. ¿Alguna pregunta de cómo sacamos el costo fijo por mano de obra de este ejercicio? ¿Está todo claro? ¿Dudas? ¿Podría responder? Una vez más, por favor, Erwin. ¿Qué parte? El costo fijo de mano de obra. ¿De todo, perdón? ¿O de qué parte específica te perdiste? Solo del costo fijo. Ah, ya. El costo fijo por mano de obra es igual a la sumatoria de esta columna acá del total. Esto lo sumé. Salió este valor, ¿no? Y este valor es el costo fijo por mano de obra. O se lo puse en un cuadrito. Ah, ya. Está fácil. O auxiliario, por favor. ¿Puedo manejar esta tabla para el examen, verdad? Poner cantidad, trabajadores, sueldo, factor. Bueno. Para así más o menos sacar un, se puede decir así, tipo una fórmula para no chiparse a uno. Porque es un poco, digamos, contradictorio. A veces te puedes olvidar un detalle de la sumatoria, ¿no? Se puede, se puede. Sí, creo que se puede. Voy a tratar de hablar con Lucas y mi ingeniera para que puedan llevar este formulario, ¿no? De acá ya. Voy a ver, no les aseguro nada, pero voy a intentar que puedan llevar porque... O puedan hacerse otro formulario si quieran, ¿no? Porque generalmente mi semestre no era permitido formulario. Bueno, pero voy a tratarlo en un caso. A ver si le puedo convencerlo. Pero esta es la manera, la primera manera, cómo sacar cuando tengo el tiempo exacto, ¿no? La otra manera es cuando voy a calcular cuánto tiempo vienen trabajando. ¿Hasta acá alguna duda que tengan sobre este ejercicio? ¿Está claro o no está claro? Una pregunta, ¿cómo hallaste la tuodécima de manera directa? De forma mecánica, este, como les dije, de forma mecánica, esto es como una fórmula, algo así. Primero voy a poner los años que vienen. Los años los puse acá de verde, ¿no? Los pongamos acá de verde. ¿Se acuerdan que dijimos que un trabajador en un año cuánto sueldo recibía? 14,5, ¿no? Entonces, como son dos años, multiplico acá por 12, ¿no? Los meses, ¿cuántos meses tengo? Tengo tres. Así que acá pongo tres, ¿no? Ahora, para sacar el duodécimo aguinaldo y duodécimo vacación de forma mecánica, esto ya está establecido, les comento. Ustedes solamente suman acá, este, la cantidad de meses sobre 12 para el duodécimo aguinaldo y la cantidad de meses sobre 24 para el duodécimo vacación. Como son tres meses, acá pongo el 3 y pongo el 3, ¿no? Pero si quiero calcular así, por regla de 3, este 3 sobre 12 o 3 sobre 24, puedo hacerlo así, ¿no? Como han visto, un sueldo es de 12 meses por aguinaldo. Como yo tengo tres meses, pongo una X y calculo el 3 sobre 12, ¿no? Pero de forma mecánica, siempre va a ir, les comento, 3 sobre 12, bueno, va a ir 12 y acá 24. Siempre va a ir esto. Siempre, siempre, siempre. Solo acá yo le estoy poniendo los meses, que está con color acá, celeste. Este 3, es lo que estoy poniendo. Gracias. Ya, otra pregunta. ¿Está claro esto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo ven? Esta primera parte. Mando de obra. Ya, perfecto. Vamos a pasar ahora a la segunda manera. Esta segunda manera es un poquito más compleja, ¿no? Pero esta es la primera manera, con el tiempo exacto. La siguiente manera, a ver, es cuando tenga que calcular cuánto tiempo vienen trabajando los trabajadores. Y esto lo voy a acomodar así, ya. ¿Cómo haría esto acá, ya? Me dice lo siguiente. Se entiende así una planilla laboral, ya. Me dice acá el turno, que es la mañana, la tarde y la noche, ¿no? ¿Qué más me dicen? Me dice el oficio, ¿no? Acá es un guardia, guardia y guardia. Y acá me dice los sueldos, ¿no? El guardia y la tarde recibe 1,500 bolivianos. El guardia que trabaja en la mañana recibe un 20% menos que el de la tarde, ¿no? Y el guardia de noche recibe 40% más que el de la mañana. ¿Y qué más me dicen? Me dicen que todos llevan trabajando desde el 20, del 04, del 17. ¿Y qué más me dicen? Existen tres guardias en cada turno. Lo primero que yo voy a hacer acá, lo primero que voy a hacer antes de hacer mi cuadrito que hicimos allá, es sacar el sueldo del guardia de turno de mañana y turno de la noche. Yo no puedo poner acá en el cuadrito de sueldo. Debo poner una cantidad. No puedo poner acá recibir un 20% menos, un 20% más. No. Yo debo sacar el sueldo primero. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Acá pongamos, este, pongamos turno de la mañana. Turno de la mañana. ¿Sería 1,500 por 0,20? Ahorita vamos a hacer un momento. No se desespere. Entonces, yo esto lo voy a hacer de esta manera. Me dice el enunciado. ¿Qué me dice? ¿Cuánto es el sueldo de la tarde? Es 1,500 bolivianos. ¿Qué me dice esta parte acá? Recibe un 20% menos que el de la tarde. ¿Se acuerdan cuando hacían un mercado? Cuando decía un... ¿Qué es lo que hacían? ¿Lo multiplicaba o lo restaba? Hacía una fracción. Resta. Resta. Entonces, ¿cómo saco el sueldo de la mañana? 1,500 menos... Un 20% por 1,500. Exactamente. Voy a sacar 1,500 bolivianos menos el 20%, ¿no? 0,20 por el sueldo que es 1,500 bolivianos. Y esto, por favor, si lo calculan, ¿cuánto le sale? 1,200. A ver, esto pongamos color negro y bueno. Acá salen 1,200 bolivianos. Y este es el sueldo de la mañana. No es multiplicado por 0,2. Debo restar. Porque si yo multiplico solamente por 0,2, estaría sacando el 20%, ¿no? No estoy sacando el sueldo. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? Yo creo que está bien. Acá pongamos sueldo mañana. O sueldo de turno mañana. Así. Ahora saquemos, ya sacamos esta parte acá. Saquemos el sueldo del turno de la noche. ¿Y cómo sacaría esto? A ver. A ver, esto lo voy a copiar. El sueldo del turno de la noche es lo siguiente. ¿Cuánto es el sueldo? ¿Qué me dice acá? Recibe, el de la noche recibe 40% más que el de la mañana. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Cómo creen? 1200 más 0.40 por 1200. Exactamente. Muy bien. Acá pongo 1200, que es el sueldo de la mañana, más el 40% del sueldo, que sería 0.40, multiplicado por el sueldo de 1200 bolivianos. Y eso, si lo calculan, ¿cuánto les sale? 1680. 1680. Muy bien. Sale esto 1680 bolivianos. Y esto lo voy a borrarte por demás. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿De cómo sacamos el sueldo? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Muy bien. Entonces, una vez yo tengo acá el sueldo de la mañana y el sueldo de la noche, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi cuadrito acá. Esto voy a copiar. Y acá lo voy a poner de una manera más o menos, acá ya. la cantidad. Esto lo voy a borrar, voy a borrar. Esto, el sueldo lo voy a borrar. Y el sueldo. Y los totales igual. Y acá tengo tres y voy a añadir uno más. Veamos acá, insertar una columna, una fila debajo. Ya. Ya. Ahí no, que pegue. Pero si lo copio de Excel, ¿no? No. Entonces, acá, esto me hago un cuadrito. Ya. Que quede esto así. Esto voy a copiarlo en la parte de acá. ¿Qué raro? ¿Qué cosa más rara? A ver, entonces copiémoslo. Ya. Perfecto. Por fin. Y esto que sea. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? A ver, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero ponemos la cantidad. ¿Y qué me dice el enunciado acá? Todos llevan trabajando desde el 20, del 04 y demás. Esto lo voy a poner de un color diferente a un color plum. ¿Y qué más me dice? Existen tres guardias en cada turno. Y esto acá. De otro color. Entonces, acá pongo el trabajador que es el guardia del turno de la mañana. Turno de la mañana. Y acá sería el guardia del turno de la tarde. Y acá sería el guardia del turno de la noche. Turno mañana, turno de la tarde. Y turno de qué? De la noche. La pregunta es, ¿qué es lo que pongo acá? ¿Cuánto es la cantidad de guardias en el turno de la mañana? Tres. Tres. Perfecto. ¿En el turno de la tarde? Tres. Tres. ¿Y el turno de la noche? Tres. Muy bien. Perfecto. Ahora pongamos los sueldos. ¿Cuánto es el sueldo del turno de la mañana? Mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Muy bien. Bolivianos. ¿Cuánto es el turno de la tarde? Mil quinientos. Bolivianos. Perfecto. Pasemos al turno de la noche. ¿Cuánto es su sueldo? Mil seiscientos ochenta. Muy bien. Entonces, ya tengo acá la cantidad. Tengo el sueldo. ¿Y qué debo sacar? Yo debo sacar el factor. Y luego voy a multiplicar y sacar el total. Entonces, ¿cómo haríamos esto? La pregunta es, ¿cómo saco Erwin el factor, el tiempo que vienen trabajando? Porque si ustedes han visto, acá era muy sencillo. Ya me daba el tiempo, dos años y tres meses. Y acá, ¿qué me hice? Fecha. Una fecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Debo llevar esa fecha a la fecha actual. Y esto lo vamos a hacer más o menos así. Pongamos acá, calculando el tiempo que vienen trabajando. Por si acaso, en su examen no es necesario que pongan esto, ¿no? Así, calculando el tiempo. Háganlo directo. Yo lo pongo acá para que sepan, ¿no? Y bueno, ¿qué fecha es? Es el 20 del 04 del 17. ¿Y qué es lo que debo hacer? Yo debo llevar esta fecha a la fecha actual. Entonces, lo primero que hago es del 20 del 04 debo llevar al 30 del 04 o al primero. Pongamos acá lo siguiente. Pongo el 30 del 04 ¿de qué? Del 20 del 20 del 04 ¿cuántos días son? 10 días. ¿Están seguros? 9. Auringao, vamos a la prueba. Auringao. No me acuerdo cómo me enseñó esta parte para poner acá. Insertar. Fuente, espacio, párrafo. No me acuerdo cómo era esta cosa acá, pero. 11. Ya. Dijeron de todo y me agradó, ¿no? Muy bien. 11. Es 11. Vamos a contar por día. Contemos con la mano, a ver. 20. El primer 21, 22, 23, 24, 25, son 11, ¿no? Esa es una manera. La otra manera que yo puedo calcular es lo siguiente. Yo acá pongo el 30 menos, ¿menos cuánto? Menos 20, ¿no? Más el primer día del trabajo que viene trabajando. ¿Y esto cuánto sería? 11. 11. Y así calculo los días del 20 al 30. Acá son 11 días. Hasta acá, ¿alguna pregunta de cómo calculamos los 11 días? Si quieren pueden calcular con su mano, como les dije, del 20 al 30. Pongan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y el día 30 son 11 días. ¿Estamos todos claros, no? Se entiende por qué son 11 días, ¿cierto? ¿O no entienden? Ya. Esta es la manera de hacerlo más rápido, sin contar los dedos, ¿no? Porque de vez en cuando acá me da el 4 y acá es el 30 y contar así es muy largo. Siempre se ocupa 30 menos los 20 más el primer día del trabajo. Son 11 días. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Lo que sigue después es lo siguiente. Esta fecha ya va a cambiar. Va a ser del 1 del 05 de mayo del 2017. Ahora, ¿qué debo llevar? Esta fecha yo debo llevar a la fecha que estamos actualmente. Y si pueden ver acá mi computadora dice que es 23 del 07 de julio, ¿no? Yo voy a llevar al 1 de julio. Acá pongo 1 de julio. ¿De qué año? Del 2017. ¿De qué año? Y la pregunta es, ¿cuántos meses son del 1 de mayo al 1 de junio? Tres. Tres meses. Sí, está seguro. ¿Está seguro que es tres? ¿No se ocupa la misma fórmula? No, a ver, veamos antes de hacer la forma. Uno dice que son tres, otro dice que son dos. Y bueno, para esto no ocupamos la misma fórmula. Para esto ocupamos otra. Acá, no siempre va a ser acá por si acaso. ¿Qué pasa si acá un ejemplo me daba el 08 o el 09 del 17? ¿Cómo puedo llevar? Si me da acá septiembre, octubre, ¿cómo puedo llevar yo esto a julio? Voy a ocupar los dedos, sí. O también puedo hacer de la siguiente manera. Este caso, por si acaso, este es 05, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo en el cuaderno voy a poner lo siguiente. Primero pongo acá el 05, que es mayo. Abajo pongo el 06, que es junio. Y el 07, que es julio, ¿no? Ahora, un sueldo se paga, suponiendo que se paga cada primero de cada mes, el sueldo que yo gano del mes de mayo, ¿cuándo me lo pagan? ¿Se da que me pagan ese mismo día de mayo, el primero de mayo, o me pagan el primero de junio? Primero de junio. Claro, es como, pongamos un ejemplo, mi sueldo. Yo soy auxiliar, ¿no? A mí me pagan, no me pagan adelantado, nunca. O dígame, ¿en qué trabajo le pagan adelantado por el mes, digamos? Algún trabajo que le paguen, digamos, adelantado del mes de septiembre, octubre, o de julio, agosto, más. No hay ni un trabajo que te paguen adelantado. Entonces, como acá en junio, yo no recibo ni un sueldo. ¿Por qué no recibo ni un sueldo? Porque acá en mayo, perdón, el 05, si bien lo vemos acá en la parte de acá, yo ya llevé acá los días, ¿no? Y la nueva fecha era el primero de mayo, el primero, el 1 del 05, ¿no? Yo no puedo calcular acá para arriba porque ya calculé acá que tengo 11 días. Yo debo llevar del 0,1 de mayo al 0,1 de julio, ¿no? Entonces, en mayo a mí no me van a pagar, digamos. Esto no me pagan, digamos. Esto le aparecía. Entonces, no cambie el color esta cosa. Ya. Ahora, ¿cómo calculo el tiempo? Mi sueldo de junio, ¿cuándo me la van a...? Perdón, el sueldo en mayo, el sueldo de mayo me lo van a pagar el primero de junio, ¿no? Así que pongo que el sueldo de junio me van a pagar... Perdón, el sueldo de mayo me van a pagar el primero de junio. Y ahora, ¿mi sueldo del mes de julio, cuándo me la van a pagar? ¿El primero de qué? El primero de junio. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos meses ya vengo trabajando? Si acá en junio no me pagan, voy a comenzar a contar, digamos. ¿Cuántos sueldos trabajaría acá? Dos meses. Dos meses, ¿no? ¿Cuál es el mes de acá, digamos? Y el mes de acá, digamos. Así que esto lo podemos hacer lo siguiente. Yo puedo poner acá... Acá tengo un sueldo. Acá tengo dos sueldos. Dos meses. Entonces, acá voy a poner dos meses, digamos. Y así calculo los meses, digamos. Dos meses. Acá no puede ser tres, son dos meses. Hasta acá está claro cómo hemos calculado los meses. Por si acaso, siempre debo llevarlo al primero. Porque estamos asumiendo que nos van a pagar el primero de cada mes. Aunque no siempre cumple, pero sí, estamos asumiendo en la materia. Siempre se pone el primero. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda que tengan? Sí, debo ya está claro. Eh, Erwin. Y si aún aplicaría lo mismo, ¿verdad? Si fuera como el otro ejemplo que estabas preguntando. Si es que primero fuera septiembre, arriba. Donde es mayo. Ahorita va a ser la prueba. Acá. Ok, ok. Hagamos eso, a ver. Acá pongamos lo que estaba diciendo. ¿Cómo haríamos esto? Ah, no. Esto no es acá. Esto es acá. Suponiendo, suponiendo que tengo otra fecha. No siempre me va a dar así fecha corta, ¿no? Suponiendo que acá tengo, pongamos lo siguiente. Tengo acá en septiembre. O ya tengo en octubre. O sea, octubre, acá tengo, quiero llevarlo de octubre a qué? A julio, ¿no? Yo no puedo decir acá 10 menos 7, 3 meses, ¿no? Acá no hay 3 meses, son más 3 meses, ¿no? Al primero de julio del 2018. Y la pregunta es, ¿cuántos meses son, digamos? Voy a ocupar esta misma lógica de acá. Y veamos cuántos meses son, digamos. Este caso, acá va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser acá lo mismo. Acá va a cambiar, acá va a cambiar. Y acá va a cambiar. Acá, digamos, a ver, pongamos. ¿Qué voy a poner acá? Como va a comenzar del 10. Acá pongo, este, a ver. Pongo 11. 12, acá pongo, a ver, acá pongo 12, acá 12, 12, acá pongo el primero de enero, acá pongo febrero, acá pongo marzo, acá pongo abril, acá pongo mayo, acá pongo junio, y acá pongo julio. La pregunta es, ¿cuántos meses son, digamos? Y comencemos, a ver, veamos. A ver, entonces, esto lo voy a poner. ¿Cómo va esta cosa? Si esto va arriba, esto va arriba, esto acá va a ir acá arriba. Y de esto va a ir acá arriba, así. Ya, cosa que en su cuarto es más fácil hacerlo, ¿no? Acá en computadora es un poco más complicado, ¿no? Pero es algo así hacerlo, un garabato. Esto va a ir acá arriba. Y la pregunta es, ¿cuántos meses? A ver, esto va a ir acá arriba. Ya. Muy bien, nueve meses. ¿Alguien lo sacó aparte? Antes que yo. Sí, son nueve. Así que esto va a ir acá arriba. Y bueno. Ustedes lo van a hacer más rápido, pero estos se acostumbraba a hacer en pizarra, ¿no? Ya. Ya. Entonces, acá en octubre no me van a pagar, ¿no? Recién me van a pagar el primero de noviembre, mi sueldo de octubre, ¿no? Entonces, acá recién va a ser mi primer sueldo, el primer mes, ¿no? Acá va a ser el segundo. Acá va a ser el tercero, ¿no? Acá va a ser el cuarto. Acá va a ser el quinto. Estoy así, vamos, hasta llegar a los meses. Ahora, si alguien quiere, puede comprobar contando con su dedo, a ver. Y vas a ir lo mismo, ¿no? Acá pongo el séptimo. Acá pongo el ocho meses. Y acá pongo nueve. Entonces, yo acá voy a obtener nueve meses, ya. Bueno, nueve meses de sueldo, desde el 01 de octubre hasta el 01 de julio del 2018. Así que, ¿alguna duda cómo sacar el tiempo, los meses? Ya no, ninguna era. Ya. Eso lo voy a copiar después al otro lado. Bueno, entonces, así pudimos aprender que tengo dos meses, ¿no? Ahora ya calculé los días. Perdón, creo que alineó la hora. No sería hasta la fecha, ¿verdad? ¿2021? Sí, sí, sí. Sí, 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 igual. Primero calculé los días, ya calculé los meses. Ahora me queda calcular los años, ¿no? Eso. Está muy bien. Del primero del 07 del 2017, debo llevarlo a la fecha actual, le hago. Es decir, al primero del 07 del 2021, ¿no? ¿Por qué no voy a contar acá los 23 días? Porque recién me van a pagar el primero de agosto mi sueldo del mes de julio. Ese no cuenta. Así que acá pongo el primero del 07 del 18, si quiero. El primero del 07 del 19. El primero del 07 del 20. El primero del 07 del 21. Y les pregunto, ¿cuántos años yo vengo trabajando acá? Cuatro. Cuatro años. ¿Alguien da más, da menos? Cuatro. Exactamente, son cuatro meses. ¿Alguien no entiende por qué son cuatro? ¿Cuatro meses? Pero cuatro años, cuatro meses. ¿Alguien no entiende por qué no son cuatro? Para que le explique. ¿Es lo mismo que los meses? Se puede decir que sí, ¿no? Lo mismo. O sea, el primero del 07 del 18 va a ser recién mi primer año, ¿no? El primero del 07 del 19 va a ser mi segundo año. Acá va a ser mi tercer año. Y acá va a ser mi cuarto año. Yo no puedo contar acá un año porque recién voy trabajando, ¿no? No sé. Es como los meses, vamos. Si ponen acá uno, dos, tres y cuatro. Es como los meses. Y así obtengo cuatro años. ¿Hasta acá está claro cómo calculamos los días, los meses y los años? Cierto. Todo claro. Perfecto. Entonces, una vez yo tengo acá el tiempo que vienen trabajando, ¿qué es lo que hago? A ver. ¿Qué es lo que hago? Hago lo que hice acá de forma mecánica. Qué pelé. Ya, a ver. Como vemos acá, ya tenía acá el tiempo exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hice acá? Acá yo calculé el tiempo que vienen trabajando. Cuatro años, dos meses y once días, ¿no? Siempre debo llevar al primero de cada mes. ¿Por qué? Porque a mí van a pagar el primero de cada mes mi sueldo del mes anterior, digamos. No existe ningún trabajo que nos paguen por adelantado. O alguien conoce un trabajo que te paguen por adelantado el mes. No hay, ¿no? Para irme, ¿no? Ya. Ya le conoce me hice para que busques trabajo, pero no existe ese trabajo que te paguen nunca. Siempre nos van a pagar al mes siguiente, ¿no? La matrimonial. Eso puede ser, ¿no? O el trabajo rentable. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo debo calcular qué cosa? Debo calcular el factor. ¿Y cómo calculamos el factor de forma mecánica, no? ¿O hacemos regla de tres? No, ¿no? Mejor hacerlo mecánicamente. Mecánicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago eso, Erwin? Hacemos de la siguiente manera. A ver. ¿Y esto, cómo hago esto? Espera, te voy a subirla acá arriba. Ah, ya. A ver. Entonces, ¿cuántos años vienen trabajando los trabajadores? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿qué cambia acá? Pongo cuatro años. Ya dijimos que un año tiene 14,5 suelos. Eso no vamos a discutirlo. Ya lo sabemos por la parte. Entonces, ¿cuántos meses vienen trabajando? Dos. Dos. ¿Qué pongo acá? Los meses van a ser dos. Ahora, ¿cómo saco el duadécimo aguinaldo y el duadécimo vacaciones? Acá cambio dos. ¿Y acá qué cambio? Lo mismo, ¿no? Voy a cambiar por el dos. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Tengo acá yo los días. Esto puedo hacer, si quieren, por una conversión, digamos. ¿Cómo llevo estos días a sueldos? Sabemos que un mes contiene 30 días, ¿no? De forma mecánica podría hacerlo así. Pongo acá más. Ya puse acá los años. Quitémosle por el color. Se ve muy feo acá. Acá no cuenta el color. Acá le voy a quitar este color. Ya tengo los años. Ya tengo los meses. Tengo el duadécimo aguinaldo. El duadécimo vacación. De forma mecánica, ¿cómo lo haría? Sería lo siguiente. Un mes contiene 30 días. Entonces, acá pongo 30. ¿Y cuántos días tengo? 11. 11. Así que, forma mecánica, pondría acá 11. Y este sería el factor, digamos. Claro que eso puedo demostrarlo haciendo una conversión, digamos. Y acá veamos la conversión para que digan que Erwin me está charlando. Entonces, acá, ¿qué es lo que pongo? Pongo que lo siguiente. Un mes, acá pongo que un sueldo, un sueldo de un mes se paga cada 30 días. Y de acá, ¿qué se va a ir? De acá se va a ir lo siguiente. De acá se va a ir los días con qué? Con los días, ¿no? Y si pueden ver, me va a quedar lo mismo. Me va a quedar acá. Me va a quedar 11 sobre 30. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer de forma mecánica? 30 porque son 30. Y pongo los días, que son 11. Esto ya costuma ser. ¿Hasta acá alguna duda? Sacan, por favor, cuánto les sale el factor. 3.637 sobre 60. Erwin, ahí en los días no se tiene que sacar nada de duodécimo y nada, ni su vacación, ¿no? No, no. Solamente eso voy a sacar el domingo. Cuando el domingo es completo, ¿no? Ajá, exactamente. Porque si hemos visto acá la regla de tres, decíamos que en un año, o sea, un sueldo era por un año, ¿no? 12 meses. Queríamos sacar el duodécimo y nada porque tenía tres meses, ¿no? Y en vacación era medio sueldo por un año, ¿no? En cambio, en los días, no, no saca nada. Solamente hago de forma mecánica los días sobre 30. Eso. A ver. Ok, perfecto. Sale 3.537 sobre 60. 3.567 o 77. 3.637. 637. Sobre 60. Sobre 60. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Está bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor del factor? El valor del factor acá va a ser 3.637 sobre 60. Y como me dice el enunciado, que todos llevan trabajando desde esa fecha, este factor se va a repetir para todos. Porque claramente acá dice todos, todos. Así que acá se va a repetir lo mismo. En la próxima clase vamos a ver otro ejercicio que me diga, no sé, amo, el guardia viene trabajando acá de esta fecha, el otro se incorporó dos meses antes, el otro se incorporó la otra fecha, y vamos a calcular así varios factores. Y acá no va a ser siempre lo mismo. Este va a ser un factor, este va a ser otro factor, y este otro factor. Eso vamos a ver la otra clase. Por esta clase vamos a verlo todo así, cuando diga todos, amo. Ahora, ¿cómo saco el total? Yo voy a multiplicar la cantidad que tengo de los trabajadores o de los guardias. ¿Por qué? Por el sueldo. Y después lo voy a multiplicar por el factor de amo. ¿Y eso cuánto le sale? Vamos a poner cada uno con color, para que nadie se pierda. Aunque no crean, no crean, bueno, en mi semestre mis compañeros siempre se olvidaban multiplicar por esta cantidad y salía otro valor de amo. Así que nunca se olviden multiplicarlo. Por eso le estoy poniendo color acá. Para que sepan que estamos multiplicando la cantidad por el sueldo, por el factor de amo. Y ahora sí. ¿Cuánto sale acá? 218.220. Por favor. Ya, perdón. Ahora sí, ¿cuánto? ¿2,000 cuánto? 218.220. ¿Entero o hay decimales? Entero. Ya. ¿Alguien puede confirmar este valor, por favor? Eso es eso. Pasemos al siguiente. 272.775. ¿Alguien puede confirmarlo? Está bien. Pasemos al siguiente, el tercero. 305.508. 508. Ya, 305.508. ¿Está bien ese valor? Sí. Ya. Ahora, por favor, van a sumar esta columna acá. ¿Y cuánto le sale el total acá? 796.503. 796.503. ¿Sale eso? ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Que este va a ser mi costo fijo por mano de obra. Así que tratemos de que entra, a ver, está. Voy a copiar esto. Y busquemos la manera de meter todo esto, a ver. Creo que ya no entra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esto lo voy a copiar? Si esto lo voy a cortar y lo voy a llevar por acá, por lo menos. Tengo que hacer malabar esta. No. Creo que no. Ya creo que sí. Ya, acá metamos esto. Para que no tenga más hoja. Acá pongo el costo fijo por mano de obra. Va a ser lo siguiente, va a ser la sumatoria de todo este valor, ya. Y acá lo voy a copiar. Y bueno, este sería mi costo fijo por mano de obra. Ahora, ¿alguna duda que tengas sobre este tipo de ejercicio? De esta manera. Todo claro, Arun. Perfecto. Ahora voy a detener la grabación.